Hablar de migración a partir del drama y las vicisitudes que se desprenden del desarraigo y del sostenimiento de la propia identidad. Centrar una historia en la que inciden tres generaciones es un esfuerzo narrativo por conectar el pasado con el presente hacia el futuro. Todo ello está contenido en la más reciente novela del escritor español Josué Turbe que lleva por título Ribeiro Suites. Yo la refiero aquí en México porque hay muchos escritos sobre los republicanos, los exiliados republicanos, el Colegio de México, la gran cantidad de instituciones, la gran influencia que tuvieron en la vida cultural en este país. Pero se habla menos o nada de esa migración económica, la migración de los que vienen a buscarse la vida, nada más. Y en este caso específico los gallegos, los gallegos que tienen casi el monopolio de los hoteles de paso en esta ciudad y casi en el país, ¿no? Pero bueno yo traté de hacer un poco una historia que rescate esa gente, esa gente común, ¿no? Diversas circunstancias llevan al personaje central a conectarse con su padre y su abuelo. En un momento de quiebre debe hurgar en sus raíces y a partir de ese momento forjarse un futuro distinto. Es una novela bastante positiva, habla de tragedias que son inevitables de mencionar y bueno, las políticas y cómo son los gobiernos. Aquí no hago una historia de los gobiernos, hago una historia de los individuos que son afectados por los gobiernos, ¿no? De alguna manera. Yo pensé que quería hacer algo coral, luego pensé que era demasiado coral y lo reduje a esos tres personajes, a esos tres tiempos, ¿no? O sea, quería hablar de tres tiempos, el final de la guerra civil, un poco de la guerra civil, el final de la guerra civil, los 60-70s en México y la actualidad. Entonces a través de esas tres narraciones, pues ir tratando de hilarlas, ¿no? Y entrelazarlas y ver cómo en el presente influye el pasado determinantemente, sobre todo cuando lo desconocen, si no sabes cómo fue. Josué Iturbe, quien ha transitado por la poesía, la crítica de arte, la ilustración, el guionismo televisivo y el ensayo, reflexiona en este libro sobre un aspecto muy riesgoso, la falta de ideología en nuestras sociedades, en donde al grueso de los ciudadanos les preocupa y ocupa más la diaria supervivencia que detenerse a desarrollar un pensamiento crítico. Noticias 22, Alejandra Flores.